Entonces, Totoca, papá no me va a traer nada para Navidad. No es así, Cese, pero a veces eres un poco travieso y eso cuenta mucho. Tienes que ser un buen niño. Yo te recomiendo que no esperes nada para Navidad. ¿Y qué es? Él es un ángel, apenas es un niño que empieza a crecer. ¿Y Lory? También es un ángel, lo sabes. ¿Y qué hay de mí? ¿Dónde quedo yo? Es que como te digo, eres muy travieso y aunque te digan que eres diablillo, yo sé que eres muy especial, Cese. Conozco. 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 ¿Eso te hace? ¿Te hace? ¿Te hace? ¿Vale? 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 Escuchame, César, esto es una portada muy buena para ti. Entiendes, necesito que no cometes ningún maldito dios en realidad. Así que, ¿cómo te ves? ¿Tu sueñas? Ok, esto es muy bueno. Cuidadas, pero no necesitas... ¿Necesitas limpiarte mejor las orecitas. ¿Me escuchas? Necesito que haya de tus sueños y desplazadas Y ninguna otra cosa más, ¿entiendes? Yo si yo he hecho lo por ti, ¿ok? Sí. ¡Siguiente! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Mi nombre es Eduardo. Él es mi hermano. Venía a su cliente. Acabo de comprobar que salga. Estaba en asiento. Así venía. Venía a su cliente. Venía a su cliente. Pero, eh... No pudo caer el informato que tuvo que ir a trabajar en la cárcita. Alguien no se ve que es un niño muy interesante. Ok, Cece. Hoy aprenderás algo muy importante. Cruzar la calle. Esta es la única y la primera y última vez que te enseño. Así que por favor pon atención. Primero serénate, eh. Y después observas hacia un lado y hacia el otro si viene el coche. Si no viene el coche te cruzas corriendo y ya lo hiciste. ¿Entendido? Entendido. Por ejemplo, ahorita ¡corre! Eso es todo, Cece. ¿Qué pasa? Cece. Cece. ¿Qué pasa? Paquito me quiere tirar. Acompaña, por favor. Golpealo, por favor. Pero... Yo sé que tú puedes. Paquito el gordito. Ese chico es más grande que yo. No importa, yo confío en ti. Tú puedes. Vamos. Hey muchisito, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Oye, por tu vez. ¿Qué pasa, Cece? ¿Te estás quedando dormido? No, aún no. Es cierto lo que dijiste en la confitería de Don Navislao. He dicho muchas cosas con eso. ¿Pero cuál exactamente? Me refiero a... Que si me querías mucho. ¿Es cierto? Sí. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Yo quiero una planta. Esa planta va a ser para mí. Es bellísima. Entonces... Esta planta será para mí. ¿Y para mí te toca? ¿Qué te toca? Pues allá hay muchos árboles. ¿Podrías escoger una vez? Pero yo quiero... ¿Podrías escoger una vez? Yo quiero una planta grande. No, no. No la sobra. Pero... Mira. Allí hay un naranjo. Podemos ir a verlo. Mira. Te acompaño. Corre, corre amigo. ¿Sinco amigo? No sé qué pasa. Eres mi hermano, mi amigo. ¿Eh? Este naranjo es hermoso. Mira nada más. ¿Cómo se llamará? Esta será mi planta. Mi planta de naranja lima.